Para empezar, muchas gracias a José de Jesús, a Benjamín y otros para la posibilidad de estar con amigos y discutir y escuchar lo que están discutiendo en un momento realmente histórico. No esperaba llegar a este país en el mismo día que el propio Evo Morales, pero luego lo hizo y entonces la historia es más extraña que se puede pensar. Yo quiero hablar de dos cosas. La primera es la forma en que las relaciones norte-sur crean pobreza. Y quiero señalar que las relaciones norte-sur son la causa principal en el mundo de hoy de la pobreza, de la desigualdad, de la injusticia, del fascismo, de lo que vemos ahora en América Latina, igualmente lo que vemos en los Estados Unidos y en Europa. Y por eso no es algo teórico o casual, es central. El segundo que quiero hacer es tocar un poco en lo que llamo mentiras económicas. Y quiero explicar lo que son mentiras económicas. Ahora vivo en Canadá, donde hay muchas mentiras políticas. Canadá ya no es el amigo pacífico de Fidel, como era en la época de Trudeau el anciano. Como se presentó en la década de los 1960. Es el centro mundial de la industria minera. No sé si ustedes saben esto, pero la bolsa principal, el Stock Exchange principal en el mundo por la minería es en Toronto. No está en Chicago, no está en Nueva York, está en Toronto. ¿Y por qué? Porque la regulación ahí es aún menos que en Chicago. No es el Canadá del pasado. Es un Canadá neoliberal, centro de organización de la industria minería mineral con grande intervención del sector financiero. Encabezó vergonzosamente el Grupo Lima de países con intento de iniciar un golpe militar para instalar al narcotítero Guaidó. Hay que ser claro que la intención de Canadá era iniciar el derrocar por fuerza de un gobierno elegido. No era iniciar un discurso o solucionar pacíficamente las diferencias como se presenta ahora en relación con Bolivia. Era iniciar un golpe y si hubieran podido una invasión militar. Esto era la intención. Lo encabezó Canadá. En Venezuela, sí, sí. La función, no sé si lo dije bien, pero la intención del Grupo de Lima era derrocar al gobierno de Maduro. Es absolutamente para institucional. No es una institución orgánica de América Latina. Es una imposición desde el norte, encabezada, no por Trump, pero por una aliada que atreve más que Trump. Trudeau. En resumen, hace el trabajo tan sucio que ni siquiera Trump lo intenta. Fue el primer país no estadounidense en imponer sanciones a Venezuela. Y lo hizo vergonzosamente, a puerta cerrada, ni sin siquiera discutirlo en el Parlamento, y sin siquiera revelar la evidencia de sus cargos. Que es normal. En cualquier proceso legal hay una acusación, un cargo, y la víctima puede responder. Dicen que no se puede, porque se trata no de una cosa doméstica, pero internacional y no tiene relación con el sistema legal de Canadá. Ese es un fraude. Es fácil introducir las leyes internacionales en un país. Hay que adoptarlas en el sistema legal nacional. Hay que adoptar, por ejemplo, el tratado de UNRIP, de derechos de los pueblos indígenas. Hasta ahora, Canadá, que tiene un millón y medio millón de inhabitantes originales indígenas, no adopte esta declaración de los Estados Unidos en sus propias leyes. Que quiere decir que estos indígenas no tienen los derechos internacionales reconocidos por las Naciones Unidas. Hay que reconocer esto. No es el amigo pacífico de Fidel. Cada vez que se fugan informaciones reales de lo que está sucediendo en el parte sur del continente, en el cual voy a incluir a México, por razones que voy a explicar, contradice lo que dice nuestro gobierno. Cada vez. Por ejemplo, el informe infame de derechos humanos de Bachelet sobre Venezuela fue humildemente rechazado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU con más de 80 errores identificados de hecho. La gente de Canadá no lo sabe. No sabe. piensa que el recuerdo del Estado de Derechos Humanos en Venezuela es lo que dice Bachelet. No se ve en los periódicos ni en los canales de las medias. Hay una represión casi total de la información. Estas son las mentiras políticas. Y sobre lo que Astora ahora está sucediendo en su propio país, Chile, Bachelet no dice nada. El gobierno canadiense no dice nada. Esto nos dice que por nuestro gobierno oculta la verdadera razón de su posición en relación con Venezuela, que es apoyar a su lobby minero y financiero y consolidar sus relaciones con el gobierno criminal de los Estados Unidos. A ver lo que va a decir sobre las atrocidades militares contra la población boliviana. Soy casi cierto que será para aprobar. Aprobar así, pero aprobar. ¿Por qué? Porque quieren que sus mineros tendrán el derecho a invertir. Esto es activo central. Canadá también es un país colonial. El hogar original de más de, como dije, 1.6 millones de indígenas, con mucho en común con los indígenas de América Latina, cuyos derechos son pisoteados continuamente, destrozando sus tierras, su identidad, sus derechos humanos para conseguir petróleo, agua, hidroelixiridad y forestación para el pequeño metrópolis, geográficamente pequeño metrópolis de Canadá. Sin embargo, es imposible descubrir en los periódicos ordinarios lo que está sucediendo. Los políticos, los periodistas repitan las mentiras. Para obtener información, confiamos más o menos completamente en blogs y fuentes independientes como el estadounidense Grey Zone, Grey Zone, cuyo editor Max Blumenthal fue arrestado recientemente. Nuestro centro tiene un sitio de noticias newcoldworld.org el segundo que invito a toda la gente aquí de contribuir, de leer. Estamos listos a publicar toda la información que ustedes pueden entregar a los cuales el pueblo de mi país no tiene acceso por las mentiras. políticas. ¿Por qué estas mentiras? Creo que muchos en Canadá, tal vez incluso la mayoría, no apoyan golpes, no apoyan sanciones económicas. Y de esto surgen las mentiras. Porque si la población lo creía por sí mismo, no hubiera necesidad de mentiras. Las mentiras son para privar a la población de la información. Un derecho fundamental anunciado en la Carta de Naciones Unidas. Derecha a la información lo suprimen, lo suprimen en una dicha democracia. Bueno, tanto por las mentiras políticas, seguimos con las mentiras económicas. Como economista me involucré en la cuestión de la deuda y visité Argentina durante el colapso del peso de Corollio. Al mismo tiempo que el intento de golpe contra Chávez, otra coincidencia histórica que llegué aquí cuando salió, llegué en Argentina cuando derrocaron o trataban de derrocar a Chávez. Yo no soy causa, aseguro. No soy aquí en el país para provocar un golpe. espero. Empecé a encontrar en los informes del Banco Mundial y el FMI que las causas reales de la pobreza y la desigual y la deuda se disfrazan o se informan en forma no creíble. Esto incluye el autoengaño. El personal realmente cree que, el personal de los bancos realmente creen que se está superando la pobreza, que la desigualdad es un accidente histórico, es que una vez integrado en el mercado mundial en todos los países desaparecerá. Creen sus propias mentiras que es una tontería. Al menos si uno va a mentir es mejor no crear sus propias mentiras para no llegar a ser estúpido. Lo importante es esto, es bastante fácil descubrir los hechos reales para cualquier ciudadano. Los datos ahora están disponibles de forma gratuita y en línea y con tecnología moderna es posible colocar la mayoría de estos datos económicos en una base de datos bastante pequeña que caben en teléfonos celulares. la economía mundial está en este. Con poco trabajo cualquier persona que solo sabe usar una hoja de cálculo puede calcular por sí mismo los hechos claves de la economía mundial. Es eso que quiero compartir. Comienzo con un gráfico muy simple que llamo el indicador fundamental que llamo indicador de desigualdad monetaria. ¿Cómo se construye? Es una comparación entre dos países o sea un país y una región o sea dos regiones. Se toma el primer se calcula se recoge su PIB de las fuentes se recoge su población y dividas el uno por el otro. Esto es el PIB promedio. es un indicador del bienestar un indicador fundamental de la capacidad de producción. No dice todo pero es muy importante como indicador como voy a señalar. Y tomas el PIB de la segunda y calculamos el PIB promedio de las dos y dividimos el uno por el otro. eso es la relación de desigualdad. Seguimos con la presentación. Entonces esto es la relación entre México y Estados Unidos en comparación con México. ¿Hay una luz con esto? Ah, sí. Es el promedio de los Estados Unidos dividido por lo de México en dólares corrientes precios de mercado mundial. No hay de real de PPP voy a hablar más adelante de esto pero es monetario y es importante porque la mayoría de los datos dados sobre la pobreza usan los PPP diciendo que es un indicador muy fundamental pero no se puede comprar las cosas con PPP no hay banco PPP no hay moneda PPP para eso hace falta dólares entonces mido para empezar en dólares es el poder como dice de Keynes el poder de compra monetaria comparado y en 1954 el ingreso promedio de los Estados Unidos eran 10 veces más grandes allí no los estadounidenses promedio eran 10 veces más rico que el mexicano promedio así es Estados Unidos dividido por México el más rico el más grande más la disigualdad espero que todo es claro es el solo punto técnico difícil esto después de todo después de esto todo es fácil entonces Cuyo hasta cayó hasta cuatro veces en 1980 80 es decir después del desarrollismo fue un logro del desarrollismo reducir por dos veces punto cinco el nivel de desigualdad de un país en comparación con el país más rico del mundo pues llegó neoliberalismo el ajuste estructural y se se aumentó de nuevo hasta la misma hasta el mismo nivel yo creo que esto es un ataque político no es un accidente económico es un ataque contra los logros que hicieron los desarrollistas para restaurar el status quo ante había una recuperación debido largamente al aumento de precios de mercancías básicas y esto es importante entender la fuente porque voy a hablar más adelante de si se trata de una ¿cómo se puede? una recuperación estable o algo vulnerable y una parte de la recuperación fue la debilidad creciente del norte he hecho una otra presentación sobre esta debilidad pero no sé si ustedes saben pero la tasa de crecimiento promedio del norte ha caído tendencialmente a 0.5 hablamos del crisis de México pero no no tiene que pensar que el norte no tiene crisis si tiene crisis más grave en efecto más grave voy a mostrarles que la tasa de crecimiento del sur es más grande de lo del norte un paradojo es como cuando crece más rápidamente no recogen las ventajas monetariamente esto es un aspecto central del problema pero probablemente este aumento se trata de una combinación de esta tasa de crecimiento más grande del sur más grande en México a pesar de los problemas a pesar de los más grandes y el aumento de precios de precios y ahora empieza de nuevo esto solo va a 2008 pero veremos más tarde porque eso es una serie larga de datos y voy a usar y por eso hay menos menos países pero México está incluido Estados Unidos incluido podemos hacer una comparación desde 54 pero es limitado en el tiempo aquí y veremos que va aumentando de nuevo desde 2010 2010 bueno hacemos ahora una comparación con América Latina porque la cuestión central para mí espero que no si va bien es para un extrañero extraño que muchos en México piensan que México es un país del norte geográficamente es verdad en términos de integración parcial en en nafta si es verdad económicamente no es verdad no es verdad económicamente México es parte del sur entre comillas o si queremos decir América Latina es parte económicamente de América Latina y su destino política depende de esto y no de la integración formal en el sistema de los de los gringos es el planteo central de lo que quiero decir y si hacemos la comparación con América Latina se ve que el PIB promedio es entre 1% y 2% es parecido es lo mismo comparte el destino económicamente de América Latina probablemente todos aquí lo creen pero es importante insistir porque hay mucha confusión yo creo en esta cuestión o encuentro quizás es mi mis comprensión de la actitud ideológica aquí ahora comparamos los Estados Unidos con América Latina y usamos aquí un conjunto de datos con más países es necesario porque tenemos que comparar todos los países de América Latina no solo unos y por eso hay que empezar en esto es 1970 entonces los 24 años anteriores son suprimidos pero se ve la misma tendencia es decir pedido el ajuste estructural aumentó pero esto a veces de 6 veces la ventaja de los Estados Unidos hasta hasta 10 había una fluctuación aquí un aumento y retomar la desigualdad crecimiento de la desigualdad bueno ahora una cosa importante porque podría tener que ver con la situación específica de los Estados Unidos tomamos los países del norte en su conjunto y esto es un muy viejo grupo de países hay que reconocer que son casi el mismo grupo que describió Lenin en 1917 como ladrones barrones casi lo mismo hay 10% de la población del mundo se ha agregado con él Corea latina y vemos que no se trata únicamente de los Estados Unidos se trata del norte en un bloque y voy a hablar de bloques como manera de entender el mundo se puede decir se puede decir países desarrollados industrializados avanzados o imperialistas como quieren no todo Europa Japón América del norte Canadá Australia y Nueva Zelandia se quieren no no OSD porque OSD incluye China y no incluye China en el norte si tienes razón tienes razón si si hace falta clarificación de este punto podemos no no va bien porque es central al análisis es muy importante porque lo que le llamo mentiras económicas es ¿cómo se puede decir? morir por clasificación desclasifican disfrazan las cifras reales creando bloques artificiales artificiales como el norte incluyendo México con Estados Unidos o el grupo mítico de Asia del Oriente Asia del Oriente incluye Japón y Filipinas pero Filipinas tienen un PIB promedio 20 veces más bajo que Japón no son del mismo tipo económicamente es una forma que lo que llamo mágica simpática porque es próximo tendrá que tener las mismas ruellas de desarrollo no es verdad no es verdad entonces destacar los verdaderos bloques económicos es una tarea muy importante y es disfrazado en los hechos artificialmente construidos por FMI por Banco Mundial y desgraciadamente por la ONU por la ONU la ONU no hace una tarea que creemos que tenemos que reclamar es un verdadero clasificación una verdadera clasificación económica por las Naciones Unidas porque en otros campos de la estadística hacen bien el trabajo que hacen es bien solo en la clasificación pero la clasificación es central para todo entonces seguimos hay un cambio mucho más agudo aquí desde 4 hasta 8.5 más agudo que América Latina que con Estados Unidos y esto porque es ha habido un cambio en el cual los Estados Unidos han perdido un cierto medio por competición con Europa es decir Europa está relativamente aumentando en relación con los Estados Unidos y es por eso que la comparación con el norte global es más agudo que con los Estados Unidos entonces la cosa que pienso que muestra más importante es que todos los países nortes tienen las mismas ventajas y esto Marx dice que el pensamiento surge del Estado real entonces las condiciones materiales de estos países es que comparten los mismos intereses como Donald Trump y es por eso pueden publicar muchas denuncias de Donald Trump pero siguen su política siguen su política porque inclusive Canadá porque tienen el mismo interés material como demuestra este gráfico es decir como dije aquí surge de este interés económico como surge una política común bueno comparamos América Latina con el sur global esto es una categoría que voy a tratar de explicar pero quizás no hay tiempo es el resto del mundo que no es parte del norte con la excepción de China porque China es un caso distinto que voy a demostrar absolutamente distinto no se trata de los BRICS se trata de China con una política y economía absolutamente distinguida y quizás Vietnam que demuestre las mismas tendencias como China pero empezando más tarde y empezando de una base más baja todos que no son en el norte todos todo el resto con dos excepciones excepción China y excepción de los países dichos transicionales pero la sola razón de excluir esos países son porque no hay datos desde 1970 entonces distorsiono las cifras si incluimos a Rusia en esto pero podemos hacerlo con PPP y el resultado es el mismo pero uso el sur global en el sitio más restringido posible que dos deceras del mundo dos deceras de la población tres cuartos de la población del mundo pero eso es el sentido de mi deficiación esto es claro o queremos clarificar más es el sur global lo que llaman las entidades oficiales el sur es lo que se entiende por el sur global el resto del mundo el resto del mundo tres cuartos tres cuartos de la población del mundo y su territorio y sus estados bueno el discurso del FMI pretende que regiones y países desarrollando rompen con la desigualdad bueno tomamos todos los países dichos desarrollando comparamos con los Estados Unidos comparamos con el norte antes de esto comparamos América Latina con el sur global ¿por qué? porque queremos saber si Latinoamérica es una parte del norte una parte del sur un bloque aparte yo sostengo que es una parte del sur global la convergencia es hacia el sur no hacia el norte y esto se ve había un aumento de América Latina en relación con el sur global y después cayó hasta 10.5 recordamos que la diferencia entre la norte y América Latina es 10 veces la diferencia entre América Latina y el sur es 2,5 es decir cuatro veces menos es mucho más cerca al sur global que al norte global esto es la sostenida la cosa principal que quería decir y por eso yo planteo que hay que analizar la relación sur global y norte global lo que no existe en las cifras oficiales cada uno de nosotros puede hacerlo pero el Banco Mundial con todos sus recursos no lo hace y anotar una cosa entre 80 y 2000 no es el caso que México se volvió más rico esto es importante o que América Latina se volvió más rico que el resto del sur lo que ocurrió es que el resto del sur se volvió más pobre esto no era una recuperación del sur pero la derroca de América Latina pero una derroca más grave por el resto del sur económicamente como África por ejemplo y también por India Bangladesh todos los países dichos partes del BRIC ellos sufrieron lo mismo entonces si termina con a la comparación central de norte global y sur global y por eso regreso a la serie largo plazo para ver la tendencia durante todo el periodo posguerra hasta 2014 un poco más restringido vemos que la desigualdad entre norte global y sur global empezó después de la posguerra con 5.5 es grave pero hay peor hasta 20 veces después del ajuste estructural multiplicación de la desigualdad internacional entre los dos bloques por 4 veces había una pequeña periodo y es una tendencia económica es una tendencia no es algo cíclico es una tendencia con intervención exterior extranjero con fuerzas políticas pero esto es la operación normal del mercado es incrementar la desigualdad es la tendencia natural del mercado no es la convergencia es la divergencia que contradice toda la teoría ortodoxa del intercambio del desarrollo y todo bueno y esto es cuestión de los hechos y si somos científicos si queremos estudiar la realidad hay que estudiar los hechos no la teoría si si decimos que en esta teoría es verdad después del hecho de que contradice el hecho no somos no somos científicos somos sacerdotes somos doctrinarios es una doctrina no es seguir buscar la verdad entonces que sucedió con el desarrollismo se mantuvo la posición se mantuvo la posición y con el ajuste estructural una catástrofe y pues esta recuperación que es muy importante porque demuestra que la crisis del norte es más grande que hubiéramos pensado no solo hay crisis del sur hay crisis más grave del norte más grave y precisamente porque su crisis es más grande que están infligiendo la destrucción que vimos en Libia por ejemplo estos golpes el fascismo en Ucraina eso es consecuencia de su debilidad no sé de su superioridad entonces empiezo un poco esto repite lo que ya dije que hay mentiras económicas pero una cosa que es muy importante hay un discurso sobre la desigualdad ahora que sale de la izquierda o izquierdizantes como Piketty como Milanovic que dicen que somos críticos de la globalización porque está impulsando un aumento en la desigualdad ¿qué quieren decir? una desigualdad dentro de cada nación no hablan de la desigualdad entre naciones tú puedes leer todo lo que ha escrito el equipo Piketty no hay una sola mención de discrepancias entre naciones cuando Milanovic escribe explícitamente dice que hay que descartar la vieja comparición que hizo Kuznets y toda la tradición desarrollista entre bloques entre naciones tenemos una un concepto que se llama él llama concepto 3 de solo familiares a nivel mundial sin tomar en cuenta la relación entre naciones y es explícito hay que descartarlo no dice que hay dos modos de pensar podemos mirar o la desigualdad entre naciones o la desigualdad hay que su método que descarta el rol de las naciones es superior es eso que le llamo una mentira económica es disfrazar la verdad con un concepto de clasificación que no hay clasificación no hay naciones no hay naciones según esta forma de pensar pero en realidad las diferencias norte y sur son diez veces más grandes que las diferencias dentro de los Estados Unidos estos son los cuartiles de ingresos en el norte en el sur global el más grande 20% 5 promedio tiene 8 9 9 mil dólares por año promedio y diez veces más que el 20% más bajo tomamos los cuartiles de Estados Unidos en el más alto 60 mil en el español 30 mil la diferencia entre el cuartil más pobre de los Estados Unidos y el más rico del sur es cuatro veces es una cuestión de escala ah se puede hacer con decilos pero yo son cuartiles son cuartiles 25% se puede interrogar los datos de manera más detallada y esto lo hago en el papel señalado para empezar pero aquí solo hablo de cuartiles pero lo que sale es que la diferencia entre entre sur y norte es mucho más grande que las diferencias dentro del norte y también es la causa es la causa de la desigualdad dentro de las naciones ¿por qué? porque hay una presión salarial continual sobre los salarios del norte están en competencia con los salarios bajos del sur y igualmente los élites del sur buscan vivir como sus colegios en el norte y buscan ingresos como esto o esto es el estilo de vivo al cual son acostumbrados pero dado que el ingreso promedio en el sur es tanto bajo sale que los élites son muy estrechos y porque son muy estrechos es difícil gobernar es difícil gobernar cuando tú eres 5% con un ingreso 10 veces 20 veces más que los indios ¿qué hay que hacer? golpe fascismo bolsonarismo esto es la razón para esto porque las capas medias aún y los ricos tienen una base social muy estrecha en comparación con el norte entonces es la causa de la desigualdad y dentro de naciones de la inestabilidad política en el norte y en el sur es algo absolutamente central en la historia en la evolución de nuestro mundo esto desigualdad y no lo ve no puede verlo en las cifras oficiales es lo que llamo mentiras económicas hay una excepción y esto es China y yo llamo la excepción que prueba hasta entre aquí y aquí es decir hasta Deng Xiaoping aproximadamente había un aumento de desigualdad esto es el norte en comparación con China entonces era horrible en ese momento 60 veces más rico que China y salió la nueva política y redució continualmente hasta 5 veces 4 veces 6 veces no se sabe sigue siendo un país pobre no hay que decir que es un nuevo país del norte con 4 veces menos 5 veces menos ingreso promedio que el norte sigue siendo un país distinto pero no es más yo señalo un país del sur porque no hay otros países no hay ningún otro país que para 30 años visto una disminución continual de la desigualdad en comparación con los Estados Unidos no hablo de la desigualdad dentro del país que se ha aumentado hay que reconocerlo entonces ¿qué señala? se puede tomar cualquier posición cualquier posición que quieren sobre si hay problemas de derechos humanos si la forma de gobierno es malo bueno es democrática si es socialista o no pero lo que demuestra es que hay una política económica que puede reversar esta desigualdad demuestra que es posible entonces para las naciones del sur hay una opción hay una opción política no tienen por razones de leyes históricos o de ser atrasados o no ser como los los gringos aceptar esta desigualdad demuestra que es posible cambiarlo es el solo la sola cosa que quiero señalar con esta gráfica no es una como se puede decir reconocición de las virtudes de la China personalmente pienso que son socialistas personalmente pienso que hay mucho que es bueno en China pero para no discutir sobre estas cosas me centro sobre la cuestión económica en la sección final voy a tratar si hay tiempo hay tiempo para un poco más sí explicar un poco lo que pienso son las raíces del problema y hay una contradicción central que hay que analizar y esto es la diferencia entre crecimiento monetario y crecimiento real ¿qué es crecimiento real? es si quieren la cantidad de producto con precios constantes que se produce y el sur sigue el crecimiento del producto del sur sigue siendo más grande de la tasa de crecimiento del norte global está superando compitiendo con el norte en términos reales porque no compite en términos monetarios espero que cualquier estudiante en el departamento de economía de México puede dar la solución es muy simple es que el producto del sur está bajando en precio mientras el producto del norte está aumentando entonces el sur consigue menos y menos dinero el norte consigue más y más de dinero es el intercambio desigual el famoso discreditado intercambio desigual ¿por qué? porque el norte tiene un monopolio de los bienes de high tech de la tecnología adelantada y el secreto china es en ese sentido muy simple que se demuestre en conflicto alrededor de Huawei la política tecnológica de China es ganar la tecnología y distribuirla internamente cuando ganan algo de los Estados Unidos de esos emprendedores de ¿cómo se dice? partnerships ¿sí? socios cuando ganan la tecnología lo toman y lo distribuyen en todo el país no respectan la propiedad intelectual definido por los Estados Unidos porque tienen un concepto diferente de lo que es la tecnología lo que es el conocimiento es para adelantar todo el país no un grupo de ricos no quieren establecer un grupo de ricos chinos parecidos a los ricos estadounidenses esto sería la suicidad iba a decidir a dividir totalmente el país y reiniciar la ocupación de Manchuria y todo eso no lo quieren quieren hacer adelantar todo el país y por eso el monopolio del norte de medidas de producción de alta tecnología es en mi opinión tiene que ser objetivo principal para salir de la posición dependiente del sur es romper este monopolio y es por eso que hay que adquirir tecnología y industrializar no es necesariamente porque la industria es esencial quizás en otro mundo se puede especializar en artesanería en bienes de consumo en maíz no sé lo que quieren cantantes no sé pero vivimos en el mundo en el que la sola manera de salir de esta dependencia es la industrialización aun si la industria mexicana o América Latina es menos adelantado que lo del norte porque es mejor producir sus propios bienes insumos para la producción de alta tecnología que importarles a precio muy muy alto monopolístico desde el norte esto es la cuestión central y mi último gráfico demuestra esto de manera que yo pienso es muy claro se puede se puede calcular el nivel de precios en cada bloque el nivel el nivel general de precios dividiendo el producto real por el producto monetario y se puede calcular el ingreso promedio y ponerlos en un scattergram un scatter plot y en esto en este eje vertical tenemos la riqueza del país el ingreso promedio PIB promedio por persona per cápita en esto tenemos el nivel de precios esto es 1 esto es 1.8 todos esto cada marca es un país todos los negros son del norte todos los rojos son del sur hay una división del mundo total entre ricos especializados en productos adelantados y pobres especializados en que hay minería agricultura y productos con salarios bajos y esto es la especialización ricardiana que proclamó el FMI explícitamente en 1980 diciendo que era una división del mundo más eficiente más optimal que cada uno se debe concentrar en lo que produce mejor y que hace el sur produce miseria más eficientemente entonces hay que especializar en la miseria esto era la división que condujo al ajuste estructural es esto que defiende ahora Canadá mi país con mentiras políticas y con mentiras económicas gracias gracias aplausos 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 aplausos